Y se repite, porque es la canción número 2. De hecho, hay varias historias, porque dicen que básicamente este carnal llegó, bueno, casi todos llegaron así súper crudos, y Damon empezó a cantar así lo que se le vino a la mente. De hecho, esta canción ya la habían presentado un año antes en un Glastonbury, si no mal recuerdo, en el Glastonbury del 96, y ahí como que dijo, no sabemos cómo se va a llamar este cagadero, pero puede ser una canción número 2, ¿no? O sea, como que desde ahí ya traían la idea de que fuera, este, Song 2, y, este, bueno, cuando llegaron al estudio, de hecho la disquera no les quería, bueno, más bien, ellos no tenían idea de qué iba a ser. Este también súper trae dos guitarras diferentes, ¿eh? O sea, las dos guitarras son muy completamente diferentes. Y la otra está tocando. De hecho, ahí las dos tocan lo mismo. Dan, 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 dan. ¡Mucha distor, eh! Trae muchísima distor, ¿eh? Trae, o sea, un power core ahí, o sea, y chorus así ahí a la madre, ¿eh? Y otra vez regresamos a la misma estructura. Y otra vez regresamos a la misma estructura. Entonces resulta que, eh, llegaron crudos, y básicamente empezaron a tocar, distor, bla, 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 jajaja, jiji, jiji. Y salió esta rola. Entonces, la disquera, o sea, a la disquera le gustó. Pero tenían duda, porque es una canción muy corta, que de hecho dura dos minutos con dos segundos. O sea, por eso le decía que el número dos está como muy bien marcado durante toda la canción. Y, eh, bueno, al final de la disquera dijeron, ¿sabes qué, carnal? No, la neta es que se tiene que quedar esta rola, o sea, no creían que iba a ser un hitazo como lo fue. Pero, eh, pues, o sea, esta canción es un putazo, o sea, pero putasísimo así y gacho.